En mi caquín te empieza a improvisar, aquí voy retrasado a unos pocos segundos pero pido el perdón Tú eres un toy, un toyaco, maricón de Madrid, tú me comes la polla, en tu barrio me la suda Tengo literatura, tú eres un maricón, un toy, un puto shibato, maricón, paz cubanito Si estuviera en Sevilla te metería todo mi nabo en tu culito Así que ten cuidado cuando vengas a Sevilla, maricón, ponte tu pegatina Porque te pienso dar de tortazo, que te pienso llevar hasta el río volando Tú eres un maricón, te mi caquín viene improvisando, yo no soy el totequín Te meto todo mi nabo, a ti y a la puta de tu novia, que me corro en toda su boca Paso del socialismo, tú seguro que eres un socialista y un apoyador del franco Tú eres un maricón y un toyaco, te mi caquín viene improvisando No tienes huevo para nada, maricón, se abre el telón, tú sales corriendo Te mi caquín sale aplaudándole al público, así que ve corriendo de todos los huevos, puto shibato Si estás en Sevilla te parto toda la puta cara Oye tío, cualquiera va a cazar de Sevilla, ¿eh? Cabrón, se me está poniendo a picarme, perra Está guapo, está guapo Dale otra, dale otra Dale, dale Venga, esta base está guapa A ver, venga, a ver si es verdad Esta base es mola Bueno, empiezo yo, malo Dale ¿Te haces llamar de mica king? ¿Acaso es portotequín? ¿O porque vas mucho al Burger King? ¿No tienes calle? ¿Por mucho que te pongas gorra y gafas? Eres un... Por nadie Sí Un tío convencional, no Pura fachada Sí Enciendes el mechero, préndete fuego Sí Si quieres mierda, ven aquí Aquí a Madrid A la gente como tú de Sevilla Los tratamos como a los romanos No los follamos Sí No soy nadie Ven a Madrid que te vamos a dar por el culo Te voy a poner el culo tan gordo que va a parecer que tienes obesidad Sí Te parto las gafas esas que tienes Sí Demoro Demoro de mercadillo Sí Mis rimas son mejor que las tuyas porque no vales nada De mica king no es nadie Yo soy mejor que de mica king porque de mica king es un puto copia de totekin Empiezo de mica king a improvisar Yo no soy el puto totekin, mi hermano del chota Y que los dos somos de Sevilla El tote y el chota van a traer bien floja Yo soy de mica king y tengo mi propia vida y mi propio estilo Empiezo a cantar, a improvisar en esta rima Esto no es una canción porque es una puta improvisación Y no está escrita en ningún papel Sale de mi mente como cuando te meto Cuando tú juegas al tente en tu cuarto con tu niño chico Demi ca king puede ser intenso o flojo según el momento Demi ca king no es ningún toyaco, tampoco soy un puto toy Demi ca king se creó en el barrio chungo En Pino Montano, en las tres mil viviendas, en Bellavista En todos los barrios más chungos de aquí Me suda la polla, la FX mafia me resparda Demi ca king no tiene farda Demi ca king le gusta levantarle la farda A la guarra meterle todo el nabo mientras están a cuatro patas Soy una, puedo llegar a ser una puta máquina de rapear Según el momento, a veces estoy más lento Otras más rápido, más ligero Pan cubanitos musulos desde el otro lado de la webcam Pero cabrón, esta es tu puta penitencia Demi ca king no tendrá piedad de ti Si estás en el ring o en el cuadrilátero Así que reza a Dios de que no vaya Madrid a competir contra ti Una pregunta tío ¿Cómo se hacen las puntuaciones? Dándole a rotón de la cámara, ¿no? De la pantalla, ¿no? Es que le he dado y te la bajaba Te la bajaba hasta que te he puesto un cero, tío Igual que yo, yo te he puesto un cero también Te duele menos que yo, cabrón Tú a mí me tienes que dar un 10 Sí, más que serás tú Te cobro en el escenario y te follo Esto que vas a follar Con esas pintas que tienes Dale otra, que te voy a partir Sin ser raperos ni nada Yo, da la cara, maricona No te... Que te voy a dar por el culo, cabrón ¿Cuántos puntos tienes? Yo, pues yo no sé Unos pocos ya ¿Cuántos? Bueno, aquí te mi caquín Te lo voy a dejar claro De una puta bellapa Cubanito de Madrid Donde sea de donde carajo Usted, me importa una polla No tengo miedo a Madrid A Barcelona Ni a ningún país Me sube al nabo Allí donde voy Parto todas las caras A todos los tallacos Me molan los bancos Sobre todo cuando voy a sacar El taco Paco 5, 10 mil 20 mil pavos Tú ya sabes Tengo BBV de 40 mil De 50 mil pavos comprados Cosa que tú irás al trabajo En autobús Paso de las putas banderas A no ser que sea la de España Vaya a competir a Argentina Te mi caquín Y está aquí Y te lo pone bien fino Así que vete a China Te mi caquín Tiene estribillo Tiene rima Tiene estructura Tiene de todo Yo no sé cuántos puntos tienes tú Pero seguramente será todavía un gallo Yo ya voy por el pico de oro Ya voy prosperando Día tras día Mucha hora aquí sentado y ensayando Mientras tú estás por ahí en el banco Fumando hierba y embolgándote Yo estoy en el lugar que tengo que estar Yo no sé dónde estás tú Ya tengo dos mistakes La calle Un más y un simple Te mi caquín Te lo pone bien difícil Tengo también dos libros publicados Tú tienes un montón de visos Porque estás engañado La base, el caballo y la cocaína Te vi que aquí no fuma nada Va al gimnasio Practica boceo Toyaco Cállate ya Y vete a Madrid a su pala Sí Cabrón Soy de Madrid No como sea como hay tai Gilipollas Sí Tonto Hablar de BMW Sí, seguro que tienes un Seaf Panda Tengo dos BMW Come polla Mejor de este evento Soy yo Por eso he venido aquí A apoyarme a la gente como tú Maricón Sí Mis movimientos Son mejores que los tuyos Por eso eres un tío Eres horrible Con esas gafas que tienes Y esa ropa Hablas de BMW Vete a comprarte ropa Zara Eres horrible Sí Con ese rostro que tienes No sale ni en los periódicos Por feo Te pegaban tus padres Cabrón Y ahora te viste como un maricón Sí Tienes toda la pinta de vender pizzas Sí Eres una mierda No vales nada Vete a Madrid Que te voy a enseñar un poco Jacobo Lo que es el significado de honor De mí que aquí no vale nada Es un toyaco Es un toy Tú, ¿dónde me mira el pico de oro? Hola Hola ¿Qué pasa tío? ¿Se oye bien o qué? Sí, ¿dónde eres? ¿Dónde eres? De Córdoba De Sevilla De Sevilla Venga, métele Métele duro Joder, va a tocar instrumental lenta esta Empezó a rapear Aquí improvisando una vez más Con el brecha de Córdoba Que está al lado del lado Que es del Agüescan Paso de la puta cárcel Eso es una putada Estar ahí encerrado tantas horas Entre rejas Espero que se hagan todos en puta libertad Temika King Le mola la libertad Por eso tengo una puta golondrina Tatuada en el cuello Me mola ahí bastante El cielo Sobre todo cuando está despejado Y hace sol Temika King está improvisando aquí Como un puto camión Temika King No es ningún toy Ni ningún toyaco Más de uno Es muy chulo Con el Agüescan Pero cara a cara No tiene un poco Para nada Cojo respiración Y pulmonar Tú ya sabes Para poder rimar Inspirar Y sacar rimas más fácilmente Temika King a veces se traba Pero tú sabes Si fallo O me equivoco Me vuelvo a levantar Paso de la puta Para las locas Es una puta enfermedad Aquí improvisando En este instrumental Un poco lenta Para Red Bull Batalla de Gallo 2014 Intesto ser valiente Improvisando Consecuente Así que no tiro la toalla Saco los dientes Y muestro la frente Pa'lante Temika King En este instrumental Que es un puto coñazo Yo 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 Me vota Dice que eres bueno No sé qué mierda es esto Soy el brecha Soy el primero Empiezo improvisando Desde Córdoba Cabrón Empiezo con un ritmo relajado Simplemente es el ton La tonalidad Que tengo mi voz Aborto de la misión Yo simplemente no Tengo un clon Tengo una puta Brecha en la cabeza Por eso me llaman así Siempre fui el MC Desde los inicios Mira mis principios Vuelvo a hacerlo claro Con vocablo Ellaculas Cuando canto Te la pelas En la ducha Sin embarco Es la grandeza Que tengo No sé ni lo que digo Hermano Es un canelo Lo que reluce Allí en la webcam Puede ser cabrón Pero bueno Yes we come No sé ni lo que digo Primo Solo me siento Operativo Cuando tengo el ritmo Y el flow Necesario Que persigo Pa' Hacerlo claro Es el ritmo Urbano Hermano Ya lo dejo claro Improvisando Yo no sueno raro Bueno debo ser Mira como sueno Un saludo Chao Guapo Buena tío Buena tío Un saludo Chao Guapo Hola ¿Me escucha? Hola Buena Sí, sí ¿Dónde eres? Sí, aquí ¿De Varna? De Sevilla Ok Yo Empiezo aquí Vamos aquí Con un buen ritmo Arriba Para hacerlo fuerte Siempre Con un ritmo alto Con el porno Me los follo a todos En el rap El ridículo Por favor No Siempre Ahí con un buen rap Quedan 12 Voy haciendo las voces Con los altavoces Fuertes Siempre Con ventaja La amenaza Del que sabe hacerlo Hoy vengo fuerte A hacerlo Yo Tendí que aquí Empieza a improvisar Aquí en este tramo Pongo lento Para batalla de gallos Podría estar acostado En la cama Pero prefiero estar aquí Insayando y practicando Tyson está en el otro lado De la webcam Fumándose un buen petardo Me molan bastante Los coches Por eso tengo un BMW Que me encanta Y prefiero comprarme Otro descapotable Espero en el futuro Tener 3 o 4 o 5 Me molan bastante Los directos Y los conciertos Tendí que aquí Y acudió a muchos de ellos Espero pronto estar dando Volos de mis domicite Que he sacado Y de mi masi Aquí improvisando Para Red Bull Batalla de gallos 2014 Este es el tiempo De la batalla 27 segundos para atrás Un minuto por minuto De hora en hora En la puta webcam Día tras día Aquí ensayando Y en la propiedad Practicando Las relaciones Son a veces Poco complicadas Te casas con una tía Y después te la puede dar Cuando le dé la gana Que mi caquis Por eso no se casa con nadie Estoy casado con el ray Con el fijo Y con la cultura de la calle Me molan algunos grupos de rock Que paso del pol Y del flamenco Que lo follen De mi caquín Tiene su propia Traitoria Su propia idea Saludos Saludos ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¿Qué pasa, tío? Gracias. 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 Gracias.